Señora bonita, viejo, borracho, saque el vacacho, porque hoy nos vamos a meter en una campal de puro chisme. Yo soy Ale Flores. Y yo soy Don Chava. No, no, Don Chava. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Comenzamos, comenzamos ya. No, 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 qué menú este. Ahorita lo voy a... Ser moreno, ser de chocolate, es lo de hoy. Y los blancos lo saben. Por eso nos imitan. Ya, 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 ya. Yo no estoy... Ya. No, no me refería propiamente a eso. Más bien me refiero a esto. Pero sí sabes andar en moto. Sí, ¿por qué? Si no, ¿quién va a chingar al peje? Ay, qué cabrón eres. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? Así es. Llegó el momento en que todos los que somos color suadero teníamos. Ricardo Anaya está en Querétaro. Y llegó nada más y nada menos que para arrancar motores en la campaña del Dragon Lee sin máscara, Felifer Macías. Así que cuidado, amigo que le gustan las promociones de Tacos 2x1. No le vaya a pasar esto. Oye, oye, pero sí metiste las tortas de huevo con el pote. Sí, sí, ya traigo los cacahuates, el agua, la torta de huevo, todo, todo. Sí, ya, 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 vamos. Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento. Y me da coraje porque no tenía que ser así. Perdón, perdón. No, ya, ya, guardalo. Mira, yo puedo hacer esto con los dedos. ¿Qué pasó mi don Chuy? ¿Cómo va a encuestar? Échame una torta no cubana, de favor. ¿Con todo? Sí, por favor, sí, por favor. ¿Esa le cuesta 75 pesos? ¿Ah, 75? Ah, nomás échenme el migajón así remojado en vinagre, si me hace favor. Ah, está en 75. Está caro. Ay, ahora sí, después de un finecito de semana. Difícil. Ah, ahora sí. Oh, que la... Amá, cierra la puerta, ya se volvió a meter a Naya. Darte tu taco es algo que muy pocos nos podemos dar, pues debes de tener una mezcla de seguridad, de elegancia y todo un séquito de militantes que darían la vida por ti. Bueno, pues darse su taco fue el hoyo en uno de este torneo de golf electoral, ya que Celia Maya, la candidata de... Dijo que no debatirá con nadie que no sea Mauricio Kul, que porque los demás no traen con queso las quesadillas, que se la persigna el padre y el obispo se la bendice, y que donde pisa una leona, no deja huella una gata. Candidata, 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 candidata. Oiga, para ADN Informativo, díganos, ¿es cierto que no quiere debatir con los otros candidatos? Pero por supuesto que ninguno de estos plebeyos está al nivel de esta diosa de fuego, emperatriz de las urnas y mariposa de barrio con alas guindas. Tengo todo preparado para hacerlos caer uno a uno y volverme la reina de los siete reinos. Y cuando eso pase, todos se van a ir a la chinga. Candidata, 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 no nos contestó, ¿es verdad o no? Ya uno no puede entrar a TikTok a ver videos de Carlos Muñoz estafando a la gente sin que le aparezca el video de un candidato queriendo ser el muy chavo locochón. Y run, y run, y run, y run, 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 Rubéncito por Wimilpan. Juntos con redes sociales progresistas. Y run, 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 Rubéncito presidente. Rubén Luna Miranda, candidato a la alcaldía de Wimilpan por el partido RSP. Oye, ¿no es el partido de redes sociales? ¡Ese, ese, 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 sí, 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 pero no lo digas, ya ves que luego viene y va a sacarlo, es un... Pero bueno, ya. ¿Es que estaba? Ah, sí. Este candidato ya le entró a TikTok. Bueno, no propiamente él, su votarga. Lo único que esperamos es que si llega a la silla grande, no sea su votarga la que gobierne. Señor alcalde, señor alcalde, fíjese que allá afuera están todos los ejidatarios y vienen bien enojados, que quieren ver lo del problema del agua. ¿Qué onda? Es que también están los padres de familia que vienen a ver lo del internet en las escuelas. Este, no sé. Señor alcalde, como que no le ha agarrado la onda todavía esto de ser alcalde. Ese, como... ¿No? Pues, ¿no? No, sí baila bien, o sea, cállate. Sí, sí baila bien. Todos hemos sentido miedo al salir a la calle alguna vez. Pero esa sensación de que alguien te observa, de que te siguen, de que en cualquier momento se te van a acercar por la espalda y con esa voz macabra te van a decir, vota por mí. Es verdaderamente terrorífico. Este verano... ¡Sí, no tienes que creerme! ¡Te juro que yo los vi! ¡Te lo juro! Tranquila, tranquila, tranquila. Te creo. Yo también los vi en la calle. Sentirás el verdadero terror. ¿Qué quieren en mí? ¡Aléjense! ¡No! ¡Déjenme! ¡Va! Sentirás el verdadero terror. Llega a México. Están en todos lados. ¡No los vean! ¡No los vean! ¡No los vean! Una película basada en hechos reales. Vota por mí. Próximamente, en absolutamente toda la bendita ciudad. ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Queremos recordarle que tiene que compartir este video y con dos taparroscas más 10 pesos, usted podrá ganarse el premio al espectador más chulo de todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Ah! ¡Me la hiciste! ¡Ahora sí! ¡No puede ser! ¡Una, dos, tres! ¡Carrilla! ¡Torta silla! ¡Así no se vale! ¡Ahora sí! ¡Así vous lo agradezco! ¡Ahora sí! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ahora sí! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ahora sí! ¡Vamos aquí! ¿No me ha regardé? ¡No me ha regardé? Gracias.